Bien amigos, pues en esta ocasión vamos a cambiar la polea que alcanzan a ver aquí. Acá están los dientes, por aquí. Esa polea hay que cambiarla ya que no está dando vueltas y ya la banda le tiró los dientes. Entonces vamos a reemplazar esa polea. Y vamos a empezar. Este tensor de la banda con una llave, yo lo estoy haciendo con una 17, le hacemos palanca y ahí podemos sacar la banda. Esta es la banda del alternador, la sacamos así de sencilla. Bien, pues yo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, pues ya quitamos todos los tornillos y ahora esta hay que sacarla hacia afuera y sale. Sale sola, sin ningún esfuerzo. Ahora hay que, bueno esto se ve bien. Hay que quitar estos tornillos. Para sacar, bueno, para quitar esta tapa que estorba, para tener la vista completa acá adentro. Bien, pues ya quité los tornillos, ya nada más quedó este. Listo. Toma la tapa. Los tornillos. Tengan mucho cuidado de perder los tornillos o que no se acuerden dónde van. Bueno, yo siempre, normalmente, quito un tornillo y lo vuelvo a dejar ahí para saber dónde iban y no hacerme, y no perderlos más, más bien. Entonces, si gustan hacerlo igual, pues es un tip. Y ahora hay que quitar ese que se ve ahí para quitar esta tapa. Bien, vamos a hacerlo. ¿Qué tal amigos? Pues ya es otro día. Bueno, ayer otra vez me agarró en la noche y terminé de grabar nada más hasta donde quité la tapa. Bueno, de hecho, todavía ni la quité. Ahí sigue, pero ahorita la quitamos. Quité el tensor de la banda, del alternador, el que va aquí. Nada más son estos tres tornillos. Este. Este. Y uno que va allá abajo. Son esos tres. Y sale. Pero voy a empezar a quitar esta pieza. Voy a quitar el alternador. Para tener más espacio. Y va a ser necesario desconectar mangueras. Esta. Que es la del... La del anticongelante. Esta... Estas son. Que es la ida y regreso de la gasolina. Y... Esta. Que es la del depósito de dirección. Todo eso hay que desconectarlo. Junto con los... Con los sensores que lleve. Porque va a ser necesario aflojar el soporte. Para que caiga el motor. Este. Baje el motor. Mejor dicho. Con el gato lo vamos a ir bajando poco a poco. Para tener el espacio suficiente. Y sacar la polea. Pero bueno. Esperemos. Y hoy si nos dé tiempo. Yo sé que... Para... Para el que es mecánico. Va a decir que lo hacen dos horas. Pero... Les recuerdo que yo mecánico no soy. Simplemente... Me gusta hacer las cosas a mí. Entonces... Espero que... Que les pueda explicar lo mejor posible. Para que... Le hagan lo mismo a sus carros. Si es que lo ameritan. Y se guíen. Entonces lo que hay que hacer es quitar... Este tornillo que se ve. Hay que quitar este tornillo. Con una llave Allen. Para sacar esta pieza. Vamos a hacerlo. Bien. Pues yo puse la... La llave Allen en posición. Y con una llave. Le di vuelta. Ya que pues si estaba apretado. Hay que sacarlo. No, todavía no falta. Bien. Como siempre les digo Yo dejo ahí el tornillo Para no perderlos Y más que nada Para no hacerme bolas O confundirme Para los que ven este video no son de México Hacerme bolas Es confundirse Ya no saber dónde iban Ahí está Ahí lo dejo Ahora Hay que Desconectar esta manguera Que va acá Es esa Llevo una abrazadera Hay que quitarla Para que Tengamos Este espacio Podamos quitar el alternador Bien pues vamos a hacerlo Bien pues vamos a ponerlo Bien pues vamos a ponerlo Bueno amigos, pues deben de tener en cuenta que al quitar la manguera obviamente se va a caer el anticongelante, así que quiten lo que tengan abajo y no se les vaya a mojar. Bueno amigos, pues que creen que iba a desconectarlo de este lado, pero la verdad la manguera está muy 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 pegada, y viéndola, no sé si lo alcanzan a ver, de este lado, ya está muy muy desgastada, así que no le quiero jalar para que no vaya yo a fracturar el tubo, mejor ahí la dejo, lo que voy a hacer mejor es en el depósito del anticongelante quitar estos dos tornillos, alzar el depósito y desconectar la de acá, bueno, por eso lo voy a dejar ahorita, para ahorita, más al ratito, ahorita vamos a desconectar este arnés, y aquí el alternador de este lado, lleva un capuchón, este se lo quitamos, y hay que quitar esta tuerca, para quitar este cable, ya quitamos este tornillo, falta el de, el de ahí abajo, para sacar el alternador también, y tengamos más espacio, y se nos, se nos haga más fácil, para arrastrar la de acá, guay, y se nos, y ó, y luego, pues, y eh, Y ya está. 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 Vamos a desconectar las entradas de la gasolina. Y ya está. Vamos a desconectar este arnés de esta caja, esta manguera que va aquí, a ver si las pongo así, miren, así va. Las desconectamos para tener espacio y hacerlas a un lado sin que haya algún problema de que se vaya a romper algo. El depósito lo desatornillo. El depósito lo desatornilleé y lo desatornilleé y lo ladí un poco para que no se le salga todo el anticongelante que tiene. Ahora sí podemos ver ahí, no sé si se alcanza a ver, no sé si se alcanza a ver un poco de rebaba. A ver si se alcanza a ver un poco de rebaba, esa es la polea que vamos a cambiar. Entonces ya tenemos este espacio, estas mangueras ya las movimos, hay que serlas a un lado. Ahora sí, siguen los tornillos del soporte y esta manguera también porque esta es la dirección. Y para no desperdiciar ese aceite hay que poner un depósito abajo. Entonces quitando esta manguera, ahora sí podemos ya quitarle el soporte. Hay que fijarnos muy bien si no hay otra conexión que se pueda estimar. Esta es la misma manguera. Al parecer no. Nada más también hay que quitar el soporte de ahí en medio, el que ayer pusimos. Hay que quitar ese soporte para que baje el motor, si no pues no va a bajar. Bien, creo que ya es todo, ya está libre aquí. Ya nada más falta esta manguera. Pero voy a ir por un depósito. Un garrafón o algo para echar el líquido que va a salir de aquí. Creo que está bien. Bien, pues vamos a sacar el líquido de la transmisión. Aflojar el soporte de ahí abajo. Y entonces sí, aflojar el soporte de acá arriba. Bien, pues del depósito de la dirección. Desconecté la manguera mejor de aquí abajo. Y ya fue más sencillo que cayera el aceite. Ahorita vamos a quitar el soporte de aquí en medio. Como ya saben, son este, ese y esos dos que están allá. De media, 18 y 3 cuartos los dados. Como vemos, ya lo quité. Perdón amigos que me equivoquen las medidas. Este es 5 octavos. El que sigue es 17. Y esos dos sí son media. Pues yo creo que vamos a hacer dos videos de esto. Para que no se haga muy largo. Uno solo. Entonces en este video vamos a dejarlo hasta aquí. Para continuar con lo de allá arriba en otro video. Y así se lo subo en dos videos. Para que no se haga largo solo uno. Bien amigos, pues. Vamos a lo que sigue. Pero esto lo verán en el otro video.